Gorgoteo, gorgoteo, pin, chasquido, pin Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Estamos de vuelta en Riven 2024 Remake del 97 Del mismo juego Si os acordáis conseguimos hacer el libreto este Con las perlas aquellas, las esferas Y nos fuimos al mundo Yo creo que es el mundo 233 este El año 233 este que tanto hablaba en los cuadernos Catherine Donde Aparecimos aquí, enjaulaos Y aquí es donde lo dejamos en el capítulo anterior Así que Aquí tenemos un libro Que no me gustaría tocar Si acaso Estamos como en otro mundo Vale, que yo creo que es ese El que hablaba Aquí estás Menda Este es Gen, ¿no? Ahí está la bola I'm afraid this situation Has often required of me a more Primitive code of conduct Than I might otherwise have chosen I know I am Gen I assume you've heard of me Yes Yes Well, I suspect you have acquired some False information of who I am now Not that my son would have lied to you about me No, not Atrus It's just that Well, I'm sure he believes me to still be the depraved father I once was Yes Yes I even tried to kill him once God, if I had accomplished that Who knows what I would have become Great father indeed Who tries to murder his own son Thankfully, he trapped me on age five A prison of my own creation No books No precious inks No ages to link to Nothing but my own foolish ambitions That was thirty years ago Thirty years Thirty lifetimes, what does it matter? No sentence could be too harsh for the man I was But I have changed Claro Be sure the deeds of my past can never be completely atoned for But my mission was an honorable one I'm sorry, this is all a bit awkward It's been a long time since I've attempted to persuade anyone of my intentions Most of the people here have already made their minds up about me, one way or another I myself do not trust the words of most men So I don't expect you to believe me In the end, though you may discover that I do have more than mere words to offer Atrus' choice of punishment has been hard on the people of Riven Many have suffered because of it The island has been steadily decaying for years But according to my most recent measurements It appears that the fifth age has entered its final days Unless the villagers can be relocated soon The island will collapse entirely and everyone will perish It has taken me a long time to do it But it appears that finally I'll be able to make some substantial amends to my past transgressions Especially in Well I'm afraid I've had some Trouble with Catherine And the moiety In any society there will always be a small percentage of a population with rebellious tendencies Before Catherine appeared, the moiety, as they call themselves Had been relatively harmless I mean, the natives here are a fairly violent people by nature But I'd almost come to accept their presence Upon Catherine's return, however, their violence intensified considerably It seems she's become some sort of religious savior to them As far as I can tell, she's come to believe this herself So I've had no alternative I had to separate her from her people The actions of Catherine and the moiety have put my own life at risk on numerous occasions Consequently, the lives of all the people here Therefore I must ask you to refrain from any attempt to free her But I'm sure, Atrus desires it Indeed, he must desire it with all his heart But he is completely unaware of her recent state No me vas a convencer O sea que... Sáltate de tu espanchacha Supongo que no tengo opción, ¿no? Lo vas a leer todo O sea, todo Porque yo me tiro un buen rato, ¿eh? Para leerlo Creo que él es más rápido que yo No Aló Tócalo otra vez ¿Te atreves, eh? Tócalo, tócalo Hostia, no, este es donde me quedo yo atrapado, ¿no? Podría haberle... Podría haberle dado ¿Puedes leerlo? ¿Puedo leerlo primero? ¿Pueden leerlo, no? ¿Pueden leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo para mi? Tendría que haberle dado Un momento ¿Podría haberle dado? ¿Puedo darle a este? Hostia, puedo darle a este, ojo ¿Pero por qué me deja darle a este? Ese libro era para taparlo, ¿verdad? ¿Pero por qué me deja darle a este? A menos que alguien más use luego el libro Si esto ocurre, esa persona quedará atrapada en su lugar Y la persona atrapada inicialmente regresará de vuelta al mundo Si mi padre sigue igual ¿Qué mejor señuelo que un libro que aparenta ser un vínculo para regresar? Vale, 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 un momento Entonces, ¿puedo llamarlo? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo a este ahora? ¿Pero por qué me deja...? ¿Dónde está el libro? No, tengo que poder llamarlo de alguna manera otra vez al tío Tendría que haberle dado Digo Espero a que vuelva ¿O cómo? A ver, no tiene sentido que le tenga que dar A ver, tengo la partida guardada O sea Puedo darle a este Y vuelvo otra vez ¿Puede ser? Voy a probar Si no, cargo partida Ups A ver Tengo que volver al inicio otra vez Seguramente puedo volver Pero voy a cargar partida Aunque me voy a tener que tragar todo el discurso otra vez Volvemos aquí Me trago todo su piñetero discurso Otra vez Así que le vamos a dar rápido Lo voy a esperar Es que, claro No te dejan pensar Pero, claro Recordaba yo De lo primero que me habían dicho Ahora se tira tres horas Lo primero que me había dicho Este Artus O Arturus O como se llame Artus Era... Recordaba eso De que ese libro Claro Le dimos nosotros por error Que no queríamos Y nos quedamos atrapados Pero decía eso Si viene alguien otra vez detrás Se queda atrapado el que viene después Entonces, claro El que me pide Venga, viaja Si ve que yo le doy Vale, pues voy detrás Voy detrás Yo salgo Y él se queda Y entonces luego Le damos al globo este de aquí Aunque, ojo El globo este de aquí El libro este de aquí Lo activa cuando yo Le niego esto Bueno, vamos a darle Que no se nos escape esto Espérate A ver qué pasa Yo creo que es esto Yo creo esto Yo creo que podríamos Haber vuelto Y haberle dicho Pero No sé qué es más rápido Le doy, eh A la chat Nos vemos al otro lado Bueno, no Nos vamos a ver Te voy a ver yo A través del libro Pero no Ups ¿No se fía? No se acaba de fiar ¿Me jodas? ¿Voy a tener que tragar Otra vez su discurso? Dale, cabrón Joder, pues la hemos cagado No No se fía Ah, sí, se fía Sí, sí, sí Se ha fía Has caído Es que era el plan De todo el juego O sea, si encima Ah, yo estoy fuera De la cárcel De puta madre ¿Y el libro? Ah, lo llevo A ver A ver que no la liemos Ahora Está ahí atrapado El colega Ahora Pero no se ve Bueno Vamos a darle escape Ok Vale Perfecto Aquí tengo las bolas De dragón Se llaman así, eh Pero bueno Para los que seguís a Esto Los libros Vale, vale Pues ahora sí que podemos ir Bueno, no Primero tenemos que salvar A la Catherine ¿Esto qué? ¿Me puedo llevar algo? Uf Ojo ¿Este qué? La pipa de la paz La fumo ahora Muy bien Podría explorar este Uh, puedo explorar, eh Lo que el tío se ponía unas gafas Verás tú que la lío Espera un momento Vamos a grabar Una partida Vamos a guardar Vamos aquí mismo Eh, esto no sé Para qué sirve Puedo bajar aquí Que tampoco sé lo que hay Esto Esto creo que activa esto, ¿no? Esto es para escapar ¿Vale? Con esto me voy Vale Ok Entonces Eh Ups ¿Esto qué hace? Es musiquilla Es musiquilla Con esto supongo que Se cambia la musiquilla Vale Supongo que esto es pues para Eso Es como un tocadiscos, ¿no? Vale No quiero musiquilla Hostia A lo mejor es importante Escuchar la musiquilla A ver ¿Y esto qué hace? Ah Ah Amigo Perfecto Vale Por si vuelvo aquí Por si vuelvo aquí Perfecto Vale, vale Esto está bien Esto está bien Vale, por lo tanto Antes de salir fuera Voy a bajar aquí dentro Porque el tío Iba fuera Iba con unas gafas Como de sol, ¿no? Ah, ya está Una habitación Puedo dormir Echarme una cabeza Vamos a empezar Por aquí ¿Esto qué es? Esto es para lavarse y tal No me jodas Aquí no habrá nada raro ¿No? Aquí hay un holograma de estos Ojo Aquí van a haber varios mensajes ¿No? Bueno Pues estamos listos Esta Y este debe ser Él Hay como cristal Aquí, ¿eh? O sea, salir fuera No tiene que ser muy bonito Pero vamos a escucharlos todos Porque fijo que esto A ver Si Hostia, ¿puedo picarlos todos? Vamos a hacer así Los pulso todos ¿Qué pasa? No le gusta, ¿eh? Esto va a ser otro putre, tíos No le gusta Uh, otro libro Hostia Bueno Es lo que toca, va Comienzo Este último diario Con novedades sorprendentes Catherine regresó A la era 5 Y aunque me pone Los pelos de punta A decirlo Se desvaneció Tan pronto Como apareció Me ha arrebatado Me La arrebataron Los rebeldes Mi guardia Dijo Que ella apareció Dentro de la jaula Ubicada en la meseta De la fisura Como anticipé Pero de repente Una banda de rebeldes Se abalanzó sobre él Le lanzaron un dardo Y se la llevaron Sospecho que la realidad Es que estaba Tan sorprendido De ver a alguien Vincularse Después de tanto tiempo Que fue un blanco fácil Para cualquier rebelde Que estuviera cerca Maldita suerte Aunque si puedo verla bien Como para verificar Si pudo verla bien Para verificar Que era realmente Catherine También afirma Que inspeccionó Se inspeccionó Todas sus pertenencias Y no encontró Y no encontró Ningún libro De vinculación Algo que encuentro Difícil de creer Pero si es cierto El motivo De su regreso Es aún más desconcertante Si bien la frustración Me corcome Por haber perdido La única presa Que atrapó Esa jaula También estoy lleno De esperanza Ya que aún Podría brindarme Una forma De regresar A mí Es cierto Que contra todo pronóstico Logré escapar De los confines De la era 5 Y continuar La misión De salvar A mi pueblo Del borde De la extinción Pero me temo Que a menos Que logre Recuperar El acceso A los extensos Recursos Que se encuentran En las ruinas De la ciudad La tarea De resucitar A esa gran Civilización Será imposible Si es cierto Bla 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 La tengo Ayer A altas horas De la noche Me avisaron Que Catherine Había sido capturada Mientras intentaba Convencer a alguno De los aldeanos Si la llegada De Catherine Fue en verdad Un accidente Entonces seguro Que Arthus Vendrá a buscarla Ahora la pregunta Que debo hacerme Es Cómo lo intentará Es probable Que en parte Su vacilación Se deba A este dilema Pero de alguna manera Tendrá que traer Un libro de vinculación Para volver No hay ninguna alternativa Vale Y esto es lo que esperaban Y has caído en la trampa Amigo Anoche Unos protectores Se toparon Con un explorador Rebelde Y pudieron descubrir Un dispositivo De lo más Inverosímil Una ventana de cristal Capaz de reparar Mis libros De vinculación Similar a lo que hace Mi extraordinario sistema Pero con una pequeña ventaja Es pequeño Y solo pesa Un par de kilos Por lo que también Es portátil Si esta extravagante Afirmación es cierta Entonces el artefacto En cuestión Debe ser algo Que fabricó Catherine Antes de ser capturada Sin duda Con la ayuda De un plano OVNI Que trajo con ella Si tan solo Hubiera tenido acceso A ese documento En todos estos años Esto es lo que Encontramos en En la sala En la sala De los dibujos De los animales ¿No? Estaba encima De un libro Lo movimos Y pudimos usar Ese libro Códigos de visualizador Ojo Códigos del visualizador Keta Es 5 Espera Espera Esto Un momento Porque Esto le hacemos A la claca Keta Es 5 Padre Y Ana Hostia Estos códigos Hemos hecho foto Vuelvo otra vez A los números Que los había ya Borrado A ver A ver A ver Esto lo vamos a guardar A ver Keta Keta Es 5 Me sé los números Ya tío Padre Es 2 3 1 Esto 2, 3, 1 Cuando están puestos así Es así Ok Y Ana Sería 2 3 1 5 No tiene sentido ¿No? Ah no 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 Si 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 Esto es 2 3 No 2 3 1 Vale Porque son cuadraditos Sería 2 3 5 5 2 3 Y 2 3 5 Este es el símbolo del 5 Este es el del 2 Este es el del 3 Este es el del 2 Este es el del 3 Y este es el del 5 Yo creo Yo creo que es así Vale Es igual Esto a lo mejor no tiene importancia Vete tú a saber Vale Es esto Espérate ¿Puedo abrir esto? Uh Vale No sé ¿Y esto qué es? Eh Que podía Ah Vale Y estos son Dios 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 Espera 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 Un momento Un momento Sabéis que es esto ¿No? A ver No, no No me digas que no me lo repite No Así Gorgoteo Gorgoteo Din Chasquido Din Gorgoteo Dos veces Chasquido Una vez Din Una vez Y Y chasquido Ya está Esto es la puerta Tío Gorgoteo Din Chasquido Din Chasquido Es Din Chasquido Din Din Chasquido Din Es así Gorgoteo Gorgoteo Din Chasquido Din ¿Sí? Gorgoteo Gorgoteo Din Chasquido Din Son cinco Gorgoteo Voy a hacer aquí Un grabar partida Por si Yo que sé Me he apuntado bien Pero bueno Eh Guardamos Por si Tengo que volver aquí A escucharlo ¿Vale? Gorgoteo Gorgoteo Din Chasquido Din ¿Verdad? Hacemos una última vez Para los tontos En el que me incluyo Gorgoteo Gorgoteo Din Chasquido Din Estos numeritos De aquí Entiendo que da igual Vale Ok Perfecto Lo he repetido tantas veces Que seguramente Me acordaré Luego Vale Bueno Como tengo partida guardada aquí Puedo venir a A mirar este libro Si Yo que sé Me hiciera falta algo ¿Vale? Eh Esto Esto me está Esto me está Esto me está Tío No sé Una mierda Esto Pero bueno O igual Tengo que darle A ver Esta va Entonces ahora Abro Ah No puedo abrir Tengo que hacerlo Justo cuando acabe El siguiente Igual le tengo que dar Así no va ¿Verdad? Vale Vamos a probar La última Así Igual no tiene nada Que ver esto Estoy haciendo pruebas Aquí justamente Viene Aqui Lo que va Igual Igual Me tengo que ir Ya Lo que tengo que hacer Seguramente No lo que tengo No lo sé Estamos Estamos Descargando Vamos 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 A la próxima Bueno Vamos A la próxima A la próxima De la próxima Vamos Vamos Y ahora le digo Segundo Pues no tiene No tiene sentido Y hay muchas combinaciones Yo creo que No sé Hay algo ahí que se me ha escapado Pero bueno, esperemos que no sea importante Vale Me queda El irme Por la puerta esta A ver que pasa Esto puede ser peligroso Porque el tío iba por aquí Iba con un arma Además Los bichos estos van a ser peligrosos ¿Qué te estabas haciendo aquí? La comidita Con un bicho de estos Ah, estaba cazándolos Se te ha pasado un poco, ¿no? El bicho ¿Esto qué? Supongo que no tiene importancia Esto Hostia Este libro Ojo ¿Puedo ir aquí? Ah Está jodido el libro Está quemado este libro Y aquí Como un trono ¿Para qué es, tío? Aquí tengo que poder hacer algo, ¿no? Unitas vistas No puedo hacer nada He intentado brillar Y esto no me lo puedo llevar No creo que pueda aquí hacer nada Hacemos una foto aquí No tiene sentido esto Vale, pues vamos a volver Y tenemos que ir a Tenemos que ir a A la A la isla donde está la chica ¿Vale? Hostia, le he dado Le he dado pero estaba en blanco esto No estaba activado Vale Vale Vale, ahora Veremos a ver A qué isla tengo que ir Era por aquí Aquí no, ¿era? Bueno, era esto No, no, no Lo estoy haciendo mal Ya estaba la puñetera Estaba en el otro lado, ¿no? Pero Esto era Vale Hombre mía, tú Sufrimiento Esto era la Vale, la raya No Me la clavo Vale, pues tengo que ir a la Yo creo que estamos ya, ¿eh? Yo creo que estamos ya Igual este capítulo Lo alargo Porque Porque creo que estamos llegando al final Aquí no puedo Tengo que averiguar A qué isla tengo que ir Creía que no me iba a enganchar Este Eso es Es un poco O sea Hostia Están todas las bolas Otra vez Es un poco Codidillo No No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dale 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 Mientras viene Un poco Jodidillo, ¿eh? Es un poco Jodidillo O sea Empiezas a encontrarle El truco Avanzado ya Y ya más o menos Vas viendo Por dónde te vienen Los tiros Pero al principio Vas súper perdido Vas súper perdido Bueno, yo Yo al menos Ya os dije Que esto no se me da Nada bien Vale ¿Qué isla tengo que ir? Tengo que ir a la isla Esta ¿Dónde está Catherine? Vale Que es el ojo Así en vertical ¿Vale? Es el ojo en vertical ¿El ojo en vertical ¿Dónde está? Aquí está En horizontal Aquí está El punto Pues ese es En el otro hemisferio ¿No? Sí Vale Miramos al otro hemisferio Y es esa Perfecto Por lo tanto Ir aquí Ir aquí Es esta Creo que sí Era Sin mirarlo Gorgoteo Ding Gorgoteo Ding No, chasquido Gorgoteo Ding Chasquido Ding Ding Era chasquido Chasquido Ding Gorgoteo No, yo creo que era gorgoteo Vamos a probarlo Si en total Se pudieran hacer Proba Creo que era gorgoteo Gorgoteo Ding Chasquido Ding Creo que era así Vamos a ver Creo que en general Los Bueno, no Es que ahora Ahora visto A toro pasado No sé No sé definirlo Pero Creo que el que más me ha costado Entender Entender Es el de las esferas de colores Creo que es el que más me ha costado Entender Ahora viéndolo en perspectiva No sé Vale, a ver Esto que era Chasquido Vale Gorgoteo Y Ding Vale Reseteamos esto O algo así Reseteo Gorgoteo Gorgoteo Ding Chasquido Ding What Ah Si, 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 si Vale, vale, vale Tiene que ver El botoncito de abajo Yo creo que era Que era reseteo La tiramos de aquí Estos ascensores Son muy poco seguros O sea Si hago así Me rebano la cara Esta es la prisión De Catherine ¿No? Catherine Oh ¿Hablas mi idioma? Tengo que irse rápido Ah, si Las personas de Genn Ya saben lo que está sucediendo Una vez que regresamos El Moiti Tendremos tiempo Para regrupar ¿Puedo ver el libro? Cuidado Sé lo que tengo ahora Lo abriré el portal Ah, vale La combinación Ah, no Ya la tengo puesta La dejé puesta Pero bueno Si no la ponemos otra vez Eh Un momento ¿Cómo bajo yo ahora? Perdona Lo dejo aquí Vale, tengo que coger algo de aquí Se tira la tía Me deja aquí En la cárcel Ah, esto es para llamar al ascensor Si o no No Tío ¿No? ¿What? ¿Lo hago yo de aquí ahora? Ah, vale Vale Qué susto No podía haberse esperado Y bajamos juntos ¿O qué? Supongo que tengo Ya está Tengo que ir para allá Y punto Aquí no voy a encontrar nada Era su cárcel ¿No? O sea Tener aquí algo Que no olvides la combinación Me la sé La dejamos puesta En la maquinita Porque si os acordáis Como tenía partida grabada ahí No sé la combinación Pasó todo aquello Vale Y volvimos para atrás Vamos Que no Ostras, tendré que darle Sí Tendré que darle Ahí no Tendré que darle A la puerta Que gire Y todo el rollo Esto va a sobre ruedas Yo creo que ya terminamos Creo que ya terminamos Tengo que ir ahora A la del punto Al final me aprenderé Las islas Pero al final del juego Es que soy muy perro Yo lo recono Soy muy vago A estos juegos De leer tanto Que tienes que leer Supongo que por eso Me ha gustado tanto Al final no me he hecho Con la historia No me he hecho Con la trama En realmente Aprenderme Estudiarme Las islas Los símbolos De las islas Hasta el final Que he tenido que hacer Nuevos Pues claro Quieras o no No te metes Dentro de Y ahora que estoy Más familiarizado Pues claro Entiendo muchas cosas Vale Tengo que irme Al otro hemisferio Aunque es donde Estaba la isla Yo creo que era Ah no mira Perfecto Está aquí Lo único es que ahora Tendremos otra vez Que volver a A girar la sala Hacia cuánto tiempo El haber entrado En aquella sala Y no saber Que tenías que girar Estar los escarabajos Ahí que al final No le hemos hecho caso A los escarabajos Porque ahí te explican La historia de Ken Cuando llega Y se hace pasar Por un dios A las mierdas Vale Yo creo que estamos Terminando Creo que esta es la resolución Bueno Hemos hecho Los dos finales malos Hemos atrapado a Ben O sea que yo creo que Ahora vamos por el bueno Creo que lo que me está diciendo Por lo de la combinación Es que tengo que hacer Lo que he hecho Lo que hice Sin querer Vale Ahora tengo que pasarme Al otro lado Vamos 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 Ahí está No No, no Le doy otra vez desde aquí Le doy otra vez desde aquí Hasta que me venga esta A ver Al final El juego me ha gustado Vamos a ver la resolución Que tiene pinta Que va a ser buena Además Si es un remake Yo supongo que el primero Estaba muy bien Y ya está Y ahora pues Conservado El final Y todo Tiene que tener bien Cerrada la trama Entonces ahora me vengo aquí Y le tengo que dar Otras dos Creo Porque tengo que Tengo que salir Por ahí enfrente Entonces esta la tengo que poner Ahora me quedo Con pared Y la siguiente es puerta Vamos Vamos que nos vamos Ah no Coño que es aquí Calla Es aquí Estoy tonto Creía que tenía que ir Otra vez a lo del libro Bueno creía Tenía que ir otra vez A lo del libro Vale ves Esta ya la dejé preparada Por lo tanto Ahora lo que tengo que hacer es Hacemos así Mandamos esto para acá Vale Ya está Ya está Ya está Quieto Perfecto Hacemos así Bajamos Mierda Vale Vale Ya está Ya está Y ahora grabaremos partida Vale Salgo Grabo partida Por lo que pueda pasar Vale Uy ahí tengo ahora A ver si puedo No he probado No he probado mirar Por ahí otra vez A ver Eh Mira esta es donde tenía grabado Vamos a grabar en esta Por si acaso Vayamos a Tonto Ahí quiero mirar una cosa Uy Ups Esto no lo había calculado yo Bueno Bueno No sé si tenía que romperlo A ver si ahora la hemos liado Pero bueno No pasa nada Para arriba Salgo ya ¿No? No me deja mover Pues creo que aquí viene el final Eh Ojo Carajo Y ahora no está Ken Entonces no sé quién va a venir Pongo que venda el Arturus Este El Arturus Y entra la Catherine Ten cuidado Que esto ya lo he vivido Vengo del futuro Cuidado que Que he visto el futuro Y va a venir alguien por ahí Con una Una cervatana Perfecto Me quito esto Para Veis el final Es ahora claro Para todos Nosotros Cuidado No vais a caer ¿Me va a dar un libro? Eh, eh Que ese Ese no es donde está el ¿Ha sacado el libro Donde está el otro Atrapado? Me jodas Ese es el libro Eh, no me jodáis Este es donde Nosotros debemos partir No creo No creo ¿Por qué se van todos? Es el libro donde está Atrapado Ken No he entendido No he entendido Este final No he entendido Este final Crax ¿Por qué me tiro al abismo? ¿O por qué me caigo en el abismo? Que alguien me explique Este final Porque no lo entiendo No he entendido Endings y comienzos Are within the fissure That Riven cleft Of stars That acts As both A wall And a bridge And Though I'm unable To understand How The very Flow of stars That brought My mist book Into worthy hands I am sure Served as a Safe passage home For my friend The age of Riven Has come to a close But the people Of Riven Are free And now I am at rest Understanding that In books And ages And life The ending Can never truly Be written Necesito una explicación De este final Cracks Por favor O sea Aficionados a este juego Que hayan jugado El primer juego Que hayan jugado Al mundo este De Riven Que me expliquen El final Porque no lo he entendido O sea La última parte No la he entendido Pero bueno Muy buen juego Al que le gusten Los puzzles Se va a tirar Un porrón De horas aquí Jugando Pero Supongo que es una Cuestión de gráficos ¿Vale? Pero Han entrado En el mismo libro Donde está atrapado Gen O sea Lo Lo han liberado No lo entiendo Yo entiendo Que el libro ese Era otro Era otro libro Y se han ido los dos Y ya está Y se van los dos Y tiran el libro A la fisura Yo me caigo En la fisura esa En el abismo Y me explican Que Que todo empieza En la fisura En el abismo este Empieza y acaba En la fisura No sé No sé Donde he ido yo Cayéndome en la fisura Sinceramente No me esperaba Eso O sea Me esperaba Una explicación Más La última La de caerme Yo en la fisura No lo entiendo Quizá nos volvamos a ver Amigo Se van los dos Y me dejan ahí Con el culo Con el culo al aire Y tiran el libro Y yo que me quedo Ahí en el mundo ese Me tiro las fisuras Lo único que puedo hacer Tirando las fisuras Bueno Pues hasta aquí Un like si os ha gustado Seguramente que a los fans De este juego Equipo de Riven 1997 Les habrá encantado Supongo Espero que dejéis Vuestros comentarios Me gustaría Que alguien me explicara Como acaba O vuestra visión Vale Como acaba eso Porque no acabo de entender La parte de mi persona El pro también Nada más He dado las gracias Por estar ahí Espero que os haya gustado Como digo Podéis dejar vuestros comentarios Vuestros likes Y nos vemos en Nuevas series Voy a empezar otra Con historia Espero que os guste Nada más Si no hay ninguna Conclusión Después de esto Algo raro Lo dejamos aquí Así que Todas las gracias Y hasta la próxima Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!